La mañana de este lunes, dos cesarenses fueron asesinados vilmente en la vía que de Tresesquina Magdalena conduce a Arjona Cesar, más exactamente en la entrada de la vereda Las Planadas, de varios impactos con arma de fuego. Las víctimas fueron identificadas como Eduardo José Amariz Rocha, de 31 años, y Gustavo Guerrero, ambos natural del municipio de Chimichagua, Cesar. Según las dos personas de oficio cobradiarios, al momento del crimen se movilizaban en una motocicleta. Hasta el lugar de los hechos llegaron las autoridades para realizar la inspección técnica de los cadáveres que fueron trasladados a la morgue. Los móviles y autores del crimen están siendo investigados por las autoridades. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.